El accidente ocurrió sobre las 3 y media de la madrugada de este jueves en los accesos a Montevideo a la altura de la refinería de La Teja, cuando se desprendió el contenedor que llevaba un camión. Otro camión que venía detrás intentó evitar chocar con este contenedor y terminó cayendo sobre la banquina. Venía un camioncito chico delante mío y vi que se esquivó, que se abrió, vamos a decir. Y cuando me enfoqué lo que había adelante, porque se había abierto, había un contenedor de 6 metros atravesado en la ruta, que otro camión estaba, lo había perdido. Tiene freno, el pavimento mojado, estaba lloviendo, 2 y media de la mañana, la zorra se me fue contra el cantero del medio ahí y me estabilizó el camión, ahí me lo... ¿Zorra por un lado, camión para el otro? Zorra por un lado, camión para el otro y está, zafé, pasea 2 centímetros el contenedor. El tránsito en la zona se vio enlentecido hasta cerca de las 8 y media de la mañana cuando finalmente se pudo sacar el camión y la zorra de los accesos.